Acaba de publicarse en el Boletín Judicial que inicia un plazo para la presentación de coadyuvancias. Pero aquí se abre una oportunidad para aquellas personas que entre abril del año pasado y diciembre del año pasado le hicieron un parte que involucró no sólo los ciento y pico mil de pesos de la multa en pecuniario, sino que además le bajaron las placas y le quitaron seis puntos de la licencia. Estos seis puntos de la licencia está afectando a muchísima gente que para renovar la licencia tiene que ver de qué manera recupera los puntos y para recuperar los puntos hay que hacer unos cursos, hay que hacer un montón de vainas. Hay personas que incluso la suma de la pérdida de esos seis puntos de la licencia con otras infracciones los tienen en estos momentos sin posibilidad de contar con una licencia para conducir que le permita ganarse su sustento, que le permita transportar a su familia para un lado, que le permita transportarse a sí mismo a su lugar de trabajo. O sea, la pérdida de seis puntos de licencia que sufrieron muchas personas entre abril del año pasado y diciembre del año pasado resultó una sanción muy, muy, muy fuerte para los habitantes, los ciudadanos que la sufrieron. Porque no, como les decía, le bajaron la placa, le metieron 100 mil pesos de multa y además le quitaron seis puntos de la licencia. Bueno, esta acción de inconstitucionalidad que yo presenté a nombre de Giancarlo Grossi, que reacté para él y que abrió las puertas de la jurisdicción constitucional para dilucidar este tema, también abre las puertas para que aquellas personas que le bajaron esos seis puntos de licencia puedan recuperarlos, puedan borrar el historial de infracciones, por lo menos esa parte, esos seis puntos, borrarlo del historial de infracciones. Y con esto también eventualmente verse beneficiado con las renovaciones de la licencia, con al recuperar puntos poder volver a conducir, con el tema de los seguros, las pólizas de seguro que no sea afectada por los puntos que ustedes tengan perdidos allá en la licencia de conducir. Entonces se abre una posibilidad para que coadyuven, se sumen a la acción de inconstitucionalidad, señalándole a la sala que la ley que estamos alegando en esta acción de inconstitucionalidad de Giancarlo Grossi, que la ley esta que aprobaron los diputados en abril del año pasado, contenía esta disposición con esta sanción y que al declararse inconstitucional esa ley, debería entonces eliminarse, borrarse esa otra sanción de los seis puntos que se perdieron, inclusive reforzado con la decisión de los diputados en diciembre pasado de reformar la ley y eliminar la sanción de la pérdida de los seis puntos de la licencia y la bajada de la placa. Los diputados reconocieron que se les había ido la mano, que las autoridades estaban abusando de eso, le estaban haciendo la vida de cuadritos a los ciudadanos. Todos los diputados trataron de enmendar la plana, dejaron la sanción de los 111 mil colones, pero eliminaron el tema de la bajada de la placa y la pérdida de los seis puntos de la licencia. Por eso es que considero que hay una gran oportunidad para presentar los alegatos y en la petitoria solicitar a la sala constitucional que cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad, a la hora de declarar la inconstitucionalidad de la ley, que se eliminan todas las sanciones relacionadas con la pérdida de los seis puntos de licencia a todas aquellas personas que se les impuso esa sanción en ese periodo, por lo menos a quienes coadyuven. Y esperamos que la sala, producto de muchas coadyuvancias, se vea motivada a hacerlo extensivo a todas las personas que fueron víctimas de esta reducción en los puntos de la licencia, la pérdida de los seis puntos de la licencia. Así que hay una gran oportunidad, tómenla, les invito a tomarla, y nuevamente les invito a visitar mi página www.otoguevara.cr, ahí están los documentos que ustedes requieren para coadyuvar, por lo menos está la parte, los que quieran apelar al parte, los que quieran, ahí está el machote de apelación del parte, está la acción de inconstitucionalidad y está el formato de la coadyuvancia. Y ahí está básicamente lo que ustedes tienen que hacer, rellenarlo con sus datos, meter la información de que ustedes en tal fecha les hicieron un parte, que les bajaron la placa, que les quitaron los puntos de la licencia, bla, bla, bla. Y luego en la parte de los alegatos, ustedes hablan de que esta sanción fue, era una sanción abusiva, desproporcionada, a tal punto que los diputados luego la racionalizaron, era desproporcionada, contemplaba tres sanciones por un mismo hecho, manejar fuera del horario establecido por el Poder Ejecutivo, metía tres sanciones, 110 mil pesos, la bajada de la placa, que además duraban a veces, inclusive semanas o meses en entregarla de vuelta, y la pérdida de seis puntos de licencia. Bueno, esa sanción era absolutamente desproporcionada e irracional, todo eso lo pueden alegar, y que entonces los diputados derogan la ley, pero no establecieron la limpia del historial de infracciones de la persona por los seis puntos que perdió. Y las personas hoy están siendo afectadas por esa reducción en los seis puntos en la licencia. Y yo les estoy mencionando que hay una posibilidad de recuperarlos. Les invito a recuperar esos seis puntos de la licencia, por lo cual tienen que coayuvar en esta acción de inconstitucionalidad. Gracias por ver el video.